Chihuahua, no toca Vamos a respetar eso No toca, no es un sofá original No lo toquen porque si tienen pulgas ¿Pulgas? No, no, no Mi camarote ¿Aquí es el baño? No, es el cuarto ¿Y aquí quién vivía? Nadie, aquí nada más estaban unas horas ¿Qué es el teleférico? ¿Y si le estamos en el tren presidencial? Una cama No toquen nada, macaco ¿Por qué macaco, Leonardo? Porque les gustan los monos ¿Qué tal es? ¿Sabimos del otro lado? ¿Oye, pensé que este era un estrés? ¿Otro baño? ¿Otra bañera? ¿Sales por un cuarto? ¿Sales por el otro? ¿Y no se les vaya a cubrir a sus desgraciasadas? No te asiste Pántale, pántale mami Porque van a pasar ellos también Pántale centro luces Pántale luces Cámara Día de acuerdo un militar bandereando la cocina hay que hacer unas enchiladas la cocina arroz azúcar sal especias café molido era mucho café no crees el precio tenía que estar muy bien un poco viejísimo y lo que está chingón de este tren que no es réplica ni es está fundido tú crees pisan el plástico no pisen el tapiz que es original original 3 el comedor del presidente de hecho tenemos que ir comedor pisando el plástico comedor ah era todo esto pensé que eran ver espérense no tocar ay los partidos originales un espejo muy bonito que ya está Paco Carlos espera a ti y aquí qué pues no podemos es el de seguridad sigue por acá o por acá hay que prender las linternas venden las linternas jalamos por acá no es posible prenderlas no es motorola no es motorola no es motorola yo también tengo uno ¿puedo pasar por acá? este es sí 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 puede este es un simple pasillo para que pasara la gente y no viera lo que había en verdad otra cocina comían muy bien Con esto ha visto si está es un muy bien y ya si está chido no 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 a ver buenas tardes aquí esta es un original ¿es que van borrados con piel? me ¿cómo están decorados esa vez que vinimos no, estaban instalándolo y llegamos al otro lado están desconectados no, es ilegal museo del tren presidencial Olivo el logo de México las salidas de vapor efectivamente si es como la movieron hasta acá habían vías de tren era un camión enorme oye, espero que se pueda seguir ahí